hola qué tal bienvenidos a las informaciones en rta noticias el periodismo vallenato está nuevamente de luto otro miembro de nuestra agremiación ha fallecido a causa de la kobe 19 ha muerto en la madrugada de hoy william rosado rincones un periodista un locutor un escritor sobre la vida de calixto ochoa paz en su tumba hoy queremos enviar un abrazo solidario al gremio periodístico de valladupar pero en especial a la familia de william rosado rincón y a quien les enviamos un abrazo bien fuerte de respaldo de solidaridad de parte de todo el equipo de rta noticias hoy se ha ido un gran hombre de la radio vallenata eduardo iván redamos o polo estuvo muy atento en hora de la mañana sobre este suceso allí muy cerca de radio guatapurí el periodismo vallenato amaneció de luto por la muerte en la madrugada este martes 11 de mayo de uno de los grandes del periodismo en el departamento del césar william rosado rincones era una institución dentro del periodismo vallenato era un polifacético en todos los medios de comunicación recordemos que estaba en radio tenía una pluma exquisita para escribir para estar en la prensa escrita tenía trabajos audiovisuales recientemente se emitió uno por el canal institucional también era docente universitario y muy difícil darle el último adiós a un baluarte como él este pasillo vio desfilar por más de 20 años a william rosado para desplazarse hacia la cabina de radio guatapurí su lugar de trabajo hoy oscar arzuaga uno de sus amigos lo recuerda con mucho sentimiento mi compañero de madrugada festivales de momentos difíciles de campaña william era un hombre muy humanitario una persona muy sensible empeñado en las causas de la pobreza amparo arboleda dueña de este establecimiento que tenemos a mis espaldas llora con profundo dolor la partida de esta gran persona william rosado qué dolor tan grande grande y se mata mamá se nos murió huirlo marta le decía era huirlo ay dios mío yo no esperaba esto él me decía yo primero me voy a meter voy a enterrar a ti yo no me voy a morir todavía te voy a enterrar que yo soy el primero que voy adelante con el cajón edilberto castillo uno de los integrantes del club bololo el cual presidía william rosado lo recuerda con su jocosidad a mí me dijo un día castillo si abres la nevera de mi casa te vas a infartar porque tú nunca has visto tanta comida junta eran cosas eran las cosas que tenía y le cantaba plata a uno pero uno sabía que era en medio de su jocosidad él me decía que él tenía billetes que no había usado en el último año que lo tenía guardado en su casa rosado rincones en los últimos años se dedicó a la docencia en la universidad nacional abierta y distancia una él dejó una impronta en los jóvenes vallenatos que se dedican a esta profesión siempre será una persona y una referencia para nosotros yo tengo 10 años de estar en valledupar y una de las primeras voces que yo escuché en radio fue a william rosado y no solamente que sea una primera cosa sino que haya impactado hoy nos deja el corazón triste arrugado y confundido pero que dios lo tenga en su santo reino ahora tendrá su voz y sus y sus letras estarán destinadas a estar allá al lado de nuestro señor jesucristo en nombre del círculo de periodistas de valledupar lamentamos la partida de william rosado rincones le mandamos un abrazo de solidaridad en estos momentos a su familia con la cámara de martín saucedo informó eduardo retamoso para rta noticias para el valle del río cesar seguimos trabajando por el progreso crónico y cultural de nuestra región tiempo para saludar a eduardo iván retamoso polo a esta hora aquí en rta noticias eduardo bienvenido ubaldo un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes y a continuación les voy a presentar la crónica que usted mismo preparó para todos nuestros televidentes crónica dedicada a toda una vida en el periodismo william rosado rincones pasa en su tumba verdad que tengo el corazón hinchido tengo los sentimientos encontrados el féretro con el cuerpo del locutor y periodista de radio guatapurí william rosado rincones pasó por el frente de la emisora para despedirse por última vez familiares y amigos decidieron llevar el cuerpo a la estación radial para que sus compañeros y colegas le dieran el último adiós rosado rincones autor del libro el mundo de calixto que cuenta la vida de calixto joa fue sepultado en su tierra natal valencia de jesús corregimiento de valledupar antes de partir a su morada final el féretro con el cuerpo de william fue llevado hasta su residencia en el barrio villamirian en valledupar allí su familia y sus vecinos que son como su familia lo despidieron también le agradecieron por ser la voz de ellos ante la sociedad el dolor se notaba en los rostros en las lágrimas en los abrazos no dados por guardar la distancia social que nos impone el coronavirus william rosado rincones fue locutor de viejo aceptando un consejo de mildred zapata se matriculó en la unad valledupar y se grabó de periodista y comunicador social laboró en el periódico vanguardia valledupar también lo hizo en diario del cesar su casa radial fue y será siempre radio guatapurí era locutor de esos que tienen una voz grave como lo exigían antes los dueños de las emisoras con su voz se ganó el cariño de mucha gente a través de las ondas hercianas de su emisora un día con el apoyo de varios colegas decidió plasmar toda la información que guardaba en su memoria sobre la vida y obra de calixto joa su paisano el acorderero que fue rey vallenato y que se ganó un espacio en el mundo del folclor y la cultura colombiana su obra se llamó el mundo de calixto y en ella recorre la historia de este campesino acordeonero que no quiso recorrer el campo con hacha y machete sino con un acordeón era un gran recopilador de datos de la vida de calixto hoy yo a campo de su casa en villa miriam partió la caravana fúnebre a su tierra natal valencia de jesús tras recorrer unos 30 kilómetros llegó a la población que lo vio nacer allí lo esperaban sus paisanos las campanas no dejaban de repicar tengo los sentimientos encontrados de llegar a este lugar donde estudié aquí a mi costado derecho quedaba la escuela donde hice la primaria y en esta iglesia que tengo a la izquierda donde me bautizaron con la música de calixto joa fue llevado hasta el cementerio su tumba quedó muy cerca la de calixto joa en la eternidad seguirá contando historias y bailando la música de calixto tal como lo hacía aquí en la tierra sus colegas lo recordarán por sus décimas por su carisma por su caballerosidad y por todo lo bueno que puede tener una persona también por las ricas arepuelas que hacía para deleitar a su familia y sus amigos espuelas en valencia de jesús con lo cual levantó sus hijos y el único que quedó con la receta fui yo si alguno está interesado de la familia ya no en pesos sino en dólares william rosado rincones de valencia de jesús voló alto para encumbrarse en la radio y el periodismo en las décimas y los libros en la música y el vallenato ahora tras un largo tras llegar por la vida familiar profesional y laboral regresó a su pueblo lleno de gloria de honores de grandeza para entrar a la morada final en el cementerio de la tierra que más amó valencia de jesús conecto como siempre con andrea rodríguez a esta hora aquí en rta noticias bienvenida andrea waldo muchas gracias seguimos informando aquí en rta noticias william rosado quintero estaba a punto de lanzar un nuevo libro sobre el folclore vallenato así se lo contó al periodista albert castilla romero de verdad que estamos compungidos tristes por la desaparición física del amigo y colega william rosado rincones con quien nos con quien mantuvimos siempre una gran amistad precisamente el último día que william estuvo en la cabina de radio guatapurí tuvimos la oportunidad de interactuar y me dijo orgullo le traigo un regalo en mi próximo libro al corregimiento de huacoche yo dije hombre william que bien que será se puede decir me dijo claro por supuesto me mandó la portada del libro y me mandó una foto obviamente de ese regalo que nos va a hacer que es un homenaje a hermes alonso munido de márquez más conocido como el negro huacoche ha creado una frase célebre esta noche albert precisamente los periodistas somos vigilantes todas las fortalezas familia en nombre de la comunidad del corregimiento de huacoche quiero enviarles nuestras más sentidas notas de condolencia y de verdad pedirle fortaleza no va a ser fácil superar lo que lastimosamente hoy es una realidad la desaparición física de nuestro amigo y colega william rosado rincones pasen la tumba del gran amigo y hermano esta tarde un grupo de periodistas ha pasado por el frente de la emisora radio guatapurí a dejar flores en nombre de william rosado rincones el periodista y locutor y escritor que ha fallecido en la madrugada de hoy nuestra periodista charito valle estuvo atenta a esta situación así es su baldo la tarde de este martes 11 de mayo periodistas de valledupar se reunieron aquí en las instalaciones de radio guatapurí a realizar una ofrenda a florar a william rosado el comunicador social que perdió la batalla al kobe 19 la madrugada de este martes varios periodistas entre ellos janitza fontalbo nubia mejía el derlara y carlos cadena nos dieron sus reacciones william era un maestro en el periodismo william un gran ejemplo que nos deja como surgió william comenzó por controles era periodista era locutor escritor y bueno ese es el camino que hay que seguir y vine a hacerle un acompañamiento y un homenaje primeramente al medio donde trabajó por mucho tiempo william rosado rincones y acompañamiento a los directivos y colegas de radio guatapurí no quisimos dejar pasar inadvertida esta sensible pérdida que tuvimos los periodistas y vinimos a traer unas flores como símbolo de esa grandeza que tuvo william rosado esto fue lo que se vivió aquí en las instalaciones de radio guatapurí en homenaje a william rosado quien laboró más de 20 años en esta casa radial y fue sepultado en la mañana de este martes en el corregimiento de valencia de jesús su tierra natal con la cámara de martín saucedo informó para rta noticias charit o valle recuerden que esta emisión de rta noticias también se emite por los canales 9 de bosconia 4 de becerril 12 de valladupar y 12 de manáure balcón del cesar igualmente escuchan esta emisión de rta noticias en www.macondoradio.com una pausa para comerciales de vuelta otras informaciones inter salud en valladupar consultas con todos los especialistas desde 42 mil pesos en menos de 24 horas estamos para brindarle una solución efectiva a su salud inter salud su atención oportuna librería san pablo ya está en valladupar más que una librería es una familia textos para niños agendas libros de todas las áreas del saber librería san pablo servicio a domicilio para recibir sus libros en casa matricula tu vehículo en el cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60 50 y 40 por ciento en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en www.cesar.gov.co porque en el gobierno del cesar lo hacemos mejor el ICBC marca la diferencia nuestro programa de rehabilitación cardíaca logra el reintegro seguro de los pacientes a su vida laboral y familiar tras un evento cardiovascular asimismo ofrece a la población en general el centro de acondicionamiento y preparación física cap donde a partir de una evaluación médica ofrece un plan de entrenamiento personalizado a la medida y necesidades del usuario también contamos con el centro de educación médica continuada con un amplio portafolio de cursos que le permiten al personal de la salud estar a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de alta complejidad somos el instituto cardiovascular del cesar llegó nuestro super giro ganador recargado con super giros ahora te puedes ganar hasta cinco millones de pesos sí cinco millones de pesos sólo enviando recibiendo tus giros por super giros pregunta a tu asesora por el nuevo super giro ganador participa y gana para que giros cuando hay super giro en el día de hoy con el equipo del observatorio socioeconómico saldremos a visitar a los establecimientos comerciales que fueron afectados por los hechos durante la última semana invitamos a todos los empresarios y comerciantes afectados a que suministren la información necesaria para visibilizar y conocer el impacto económico de esta afectación en sus establecimientos todo el equipo del observatorio socioeconómico va a estar identificado con su camiseta y con su carnet por lo cual sientan completa tranquilidad para suministrar la información las cayenas hoy es una realidad cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno dos apartamentos por pisos acabados de lujo espacios confortables en la mejor zona de valladupar diagonal a macro y a la avenida sierra nevada las cayenas un edificio de apartamentos soñados para tu familia construye y vende carvajal y soto las cayenas ambiente perfecto las tortas de mami las mejores tortas de valladupar porque las preparamos con todo el amor de mami con sólo probarlas hace que te enamores para siempre contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo en tortas mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti clínica erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel clínica erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también preocupados están los habitantes de la urbanización rafael escalón en la ciudad de valladupar por la supuesta creación de una nueva invasión de terrenos en este sector de la capital del ceságeno ahora televidentes de rta noticias nos encontramos cerca del barrio rafael escalona la comunidad de este barrio ha solicitado rta noticias informar que están invadiendo un terreno que estaba destinado al parecer para un parque de la urbanización ellos afirman que las personas desde hace cinco días se encuentran invadiendo este terreno y también nos dicen que la alcaldía y la policía nacional pues no ha hecho presencia en el lugar para evitar que esto siga sucediendo el terreno secuerto ubicado exactamente en la calle 16 b 1 con carrera 45 hace unos minutos vimos pasar una patrulla de la policía ellos nos comentaron que estaban realizando una inspección del lugar y todo eso pero porque son la patrulla del barrio rafael escalona que ya es cuestión del municipio a arreglar la situación con estos habitantes hacemos este vídeo para que tome acciones en nuestro asunto en el área de excepción de nuestro barrio aquí va el parque secretario de gobierno por favor actúen rápidamente que miren invadiendo nuestro sector ellos piden que por favor se les escuche que atienden esta situación y que puedan hacer frente a ella y los esperan en el barrio rafael escalona con la cámara de juan balcas negras margarita eguis informó para rta noticias un trágico accidente dejó como saldo una persona muerta en la vía que de valledupar conduce al municipio de bosconia exactamente a la altura del corregimiento de valencia de jesús una supuesta imprudencia por parte del conductor de una volqueta serían las causas de un trágico accidente de tránsito que se presentó la mañana del lunes 10 de mayo el siniestro vial se registró en la vía que une a valledupar con el corregimiento de valencia de jesús al parecer el conductor del vehículo tipo volqueta realizaba una maniobra imprudente al momento que la mujer identificada como vicenda blanco se desplazaba en una motocicleta y chocó de frente contra el automotor la femenina sufrió trauma craneocefálico severo heridas que provocaron su muerte de manera instantánea unidades de la policía de tránsito y transporte realizaron una inspección técnica el cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal y ciencias forenses en valledupar para la necropsia de rigor vicenda era natural del corregimiento de mariangola y se dedicaba a la profesión de enfermera labor que realizaba en la clínica arenas de valledupar el gobernador luis alberto monsalvo dio la alargada al proyecto de construcción del centro de la cultura y el folclor vallenato el gobernador del departamento el césar luis alberto monsalvo anunció que fue adjudicada la construcción del centro cultural de la música vallenata se trata del megaproyecto que permitirá no sólo la salvaguarda del legado de los juglares sino el impulso del turismo y la economía en valledupar y el departamento estamos nosotros poniendo en marcha esta iniciativa que nació en nuestro anterior gobierno este tenemos una gran responsabilidad con nuestro folclor una gran responsabilidad con colombia porque este es un proyecto también de país el mandatario informó que a través de la secretaría de infraestructura se desarrolló el proceso licitatorio que dio como ganador a la firma a construir esa la cual debe surtir los trámites de contratación en los próximos días para dar inicio a las obras que tienen un plazo de 22 meses para la construcción es una obra que debe iniciar dentro de un mes en 20 días se adjudica la interventoría y debe estar debe estar terminado en un plazo de 22 meses la inversión es de 138 mil 817 millones de pesos provenientes de regalías directas del departamento este centro cultural de la música vallenata que estará ubicado en el corazón de valledupar comprende cinco pisos con espacios urbanos por 30 mil 70 metros cuadrados de edificación en los que estarán situados un sótano con 243 celdas de parqueo restaurante cafetería oficinas estudios de grabación museografía hall de la fama con las figuras en cera de los juglares plaza comercial cubierta mirador entidad bancaria espacio para microferias y la sala de eventos para mil 200 personas en espacio flexible reconfigurable estudiantes universitarios de valledupar realizaron hoy una jornada de protesta a través de una manifestación artística allí en la plazoleta de la gobernación del cesar xarico valle pasó para allí y conoció testimonios de este plantón artístico estudiantes bailarines y docentes se reunieron aquí en la plazoleta de la gobernación del cesar a realizar una plantón cultural ellos se encuentran realizando esta manifestación pacífica en contra de las políticas públicas del gobierno nacional hola soy natural y hoy estamos aquí desde la plazoleta de la gobernación del departamento del cesar siendo colombia haciendo valledupar siendo cesar porque eso somos siendo artistas bailarines cantantes de diferentes partes de nuestra ciudad haciendo presencia en contra de todas estas atribuciones que se ha tomado el estado con respecto al paro hoy estamos aquí haciendo frente porque creemos que el arte se respeta que la salud se respeta que nuestros bolsillos se respetan y lo estamos haciendo de una manera pacífica con arte que es lo que somos aquí no somos uno solo aquí somos todos todos somos líderes todos nos hemos unido para hacer de esta actividad algo que vea colombia entera porque valledupar sigue presente en este paro porque valledupar lo hace de manera pacífica con arte con cultura con break dance con folklore porque todos somos danza así que hoy estamos presentes en esta gran manifestación que estamos ejecutando por medio de nuestros dones por por medio del arte que es lo más importante para nosotros esto es lo que se vive aquí en la plazoleta de la gobernación del cesar donde se reunieron infinitas personas a realizar una plantón cultural con la cámara de martín saucedo informó para rt a noticias charito valle una pausa de comerciales en rt a noticias ya regresamos con más información somos la respuesta es tiempo de vacunarse actualiza tus datos en tu eps y entra al plan de vacunación contra el cobi 19 de acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento por tu salud haz lo mejor vacúnate en el gobierno del cesar lo hacemos mejor en tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por pse en nuestra página web www.endupar.gov.co también puedes seguir cancelando a través de super giros efectiv y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque en tu par es de todos rt a noticias y macondo radio se unen escucha la emisión central de rt a noticias de lunes a viernes a las 6 30 de la tarde por www.macondo radio puntocom oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología ofrece durante todo el mes de mayo el 30 por ciento de descuento en cirugías de catarata a todas las madres reserva tu cita al call center 589 4044 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños señal para todos nos ven en botonia a través del canal 9 alber, landy, maria ángel, eduardo, jaime, maddie, adriana, freddy, lorena, iván, dayanis, todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados mi futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy valle du paris supermercados mi futuro les decimos gracias muchas gracias Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia Llegó nuestro supergiro ganador recargado Con supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos Sí, 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por supergiros Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros Colaborador autorizado y vigilado Mintic Realizan inauguración del mural Shangai Puro Vallenato en la ciudad de Valledupar Charito Valle con esta información Con éxito se realizó la inauguración oficial del mural Shangai Puro Vallenato la mañana de este martes 11 de mayo en la ciudad de Valledupar Esta hermosa obra de arte se encuentra ubicada en la carrera sexta con calle 13C del barrio Cañahuate y fue puesto a disposición de los valduparenses Aquí llevamos a representación cuatro figuras muy importantes para lo que significa la barra de Shangai y lo que es el señor Aníbal Martínez quien fue alcalde, contralor y congresista el señor Argemiro Mesa Daza el señor Hugues Martínez y Carlos Espeleta El mural fue pintado por el licenciado en arte y folclor Jader Montoya quien manifestó que es un homenaje a la amistad La obra resalta la vida del político Aníbal Martínez Zuleta Argemiro Mesa, Hugues Martínez y Carlos Espeleta personas insignias del barrio Cañahuate Según el artista, la técnica utilizada en la obra fueron pinceladas textuales Aquí trabajé lo que son pinceladas textuales un poco de fragmentar algunos elementos y poderlos unificar que dé la sensación de que es como un cuento, como una historia a través de un mundo colorido A la inauguración del mural asistió el secretario de Cultura de Valledupar Carlos Liñán, el director de la Casa de la Cultura familiares de los retratados en el mural y habitantes del sector Llega el espacio de la gente en RTA Noticias Hola televidentes de RTA Noticias, nos encontramos en la carrera cuarta con calle 35A en el barrio Mayales de Valledupar Aquí estamos atendiendo la solicitud de unos habitantes que nos comentan que las lámparas que se encuentran sobre la carrera no están en correcto funcionamiento Diariamente viven unas alumbrando y otras no y diariamente viven viniendo a arreglar eso y arreglan unas y arreglan las otras y vuelven y se dañan y quedan así No saben arreglar eso, eso hay que saberlo arreglar o algo que le pusieron malo Es verdad, no funcionan del todo, hay veces que parece discoteca eso, eso prende y apaga y hay veces que amanecen que están apagadas Por aquí en esta zona siempre han habido atracos y eso también por lo mismo porque como es muy solo Aquí están dañadas y mucha oscuridad de noche Que las siguen arreglando para que pongan esa luz porque eso es un peligro para la comunidad Los habitantes del sector piden pronta solución a ese inconveniente que presentan con la oscuridad de la calle a raíz de este problema de las lámparas y exigen que la alcaldía de Valladupar lo haga de inmediato Con la cámara de Juan Balcas Negras, Margarita Eguis informó para RTA Noticias El delantero Juan Camilo Becerra Maya sigue marcando goles en el fútbol de España Completó nueve en lo que va de la temporada A nueve aumentó su cifra goleadora el delantero vallenato Juan Camilo Becerra Maya en esta temporada El crédito valduparense en el fútbol ibérico se reportó con gol en la victoria del español B Ante Orihuela dos goles por uno Un partido con sentimientos encontrados Por un lado muy feliz porque logramos la victoria Una victoria que necesitábamos hace rato, de hecho No obstante, el atacante de 22 años fue expulsado en el juego por una supuesta agresión a un contrario Situación que reprochó Bastante frustrado por este tema Pero bueno, ahí con la ayuda del club vamos a intentar recurrir Y bueno, intentar que me quiten la tarjeta Becerra ve con positivismo las aspiraciones de su club a falta de dos jornadas para culminar la fase regular del torneo Y que bueno, nos acerca el objetivo de conseguir la permanencia en la categoría Español B se mantiene en la segunda posición del grupo C con 30 puntos El miércoles 12 de mayo se medirá ante Peña Deportiva, partido que había sido aplazado El domingo se enfrentará ante el mismo rival por la séptima fecha del torneo de tercera división del fútbol español En esta emisión de RTA Noticias tenemos más información Con la participación de cinco selecciones iniciará desde este miércoles 12 de mayo el Sonal Nacional Juvenil de Fútbol en Valledupar Las selecciones de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira y Cesar lucharán por dos cupos que otorgarán el campeonato a la siguiente fase La cancha del barrio Panamá será el escenario apropiado para el evento que había sido aplazado en dos ocasiones por fuerza mayor La selección Cesar Sub-17 que estará presente en el certamen es dirigida por el profesor Jaider Molina La selección Córdoba está postulada para venir por temas administrativos, tuvieron problemas allá no pueden acercarse al Sonal de acá A la una de la tarde de este miércoles Atlántico y Bolívar abrirán el telón del campeonato mientras que los locales debutarán ante Guajira a partir de las tres de la tarde El Sonal Nacional que se disputará en la capital del Cesar del 12 al 17 de mayo se jugará a una sola vuelta todos contra todos Los dos primeros clasificarán a la siguiente instancia que irá del 6 al 14 de junio Difútbol Ser Deportes Indupal y la Liga de Fútbol del Cesar apoyan la realización del certamen deportivo Terminamos esta emisión de RTA Noticias Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas digitales también en www.rtanoticias.com Muchísimas gracias por la sintonía ¡Suscríbete al canal!